Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Pablo Martínez y soy el director de mercado de la división de industria de transporte de Tecnalia. Este webinar sobre conducción automatizada lo enmarcamos dentro de la iniciativa Tecnalia Live que lleva ya un tiempo con nosotros y seguirá con más webinars. Os quiero pedir por favor que silencieis los micros a todos para evitar posibles ecos y también indicaros que tenéis la posibilidad de hacer preguntas en el chat para lo que tenemos habilitado. Antes de dar paso a Josué os presento muy brevemente lo que es el área de negocio de automoción de la división de industria de transporte, un área de negocio con aproximadamente 40 personas y con dos equipos. Uno es el que lidera a Josué dedicado a la conducción automatizada y el otro está dedicado al desarrollo de powertrain mayoritariamente eléctrico. Los dos equipos muy orientados hacia desarrollo de software y de código pero que abarcan un poquito todos los ámbitos adyacentes a este y muy especializados también sobre todo en vehículo y en automoción, tanto vehículo ligero como vehículo pesado. Resumiendo, Josué lleva un área que se dedica al control compartido, generación de trayectorias en tiempo real, conducción cooperativa, reconocimiento del entorno y percepción y el otro área, el de sistemas de control avanzados, se dedica mayoritariamente al desarrollo de drives, tanto el motor como inversor, control del powertrain y sobre todo modelado y control de cursos virtuales. Entonces, ahí en este ámbito, no solo en el ámbito de powertrain sino que a veces también en el ámbito de tracción y de vehículo. Por poneros en contexto un poco de la presentación, llamar la atención hacia la rapidez con la que se está desarrollando todos estos sistemas que ya conoceréis como sistemas hadas, cualquiera sabe cómo era un pasaje hace 20 años y cómo es hoy, que ya tiene, todos los vehículos tienen ya control lateral y longitudinal. Y mencionar un tema que luego comentará Josué, se lo acabo de robar, pero me parece interesante, que es la cantidad de líneas de código que se encuentran en un Boeing 787, aunque es un mal ejemplo porque este avión creo que lo han dejado de producir, que son 6,5 millones y en un vehículo tipo premium, segmento premium, hay 100 millones de líneas de código. Esto, la verdad es que a mí hasta que me lo contó Josué no era consciente de ello y te da una idea de la cantidad de desarrollo de software que hay detrás de un vehículo. Paso a presentar a Josué. Josué Pérez cuenta con más de 13 años de experiencia en el campo de los sistemas inteligentes de transporte, donde ha diseñado, desarrollado e implementado desde sistemas para la ley de autónoma tipo ADAS hasta vehículos autónomos. Desde 2015 lidera el equipo de vehículos autónomos de Tecnalia y sus especialidades son los sistemas de decisión, planificación y control. Es ingeniero electrónico por la Universidad de Simón Bolívar en Caracas, es máster en electrónica y doctor en sistemas de control y automática por la Universidad Computense de Madrid y también por Autónoma. Su tesis doctoral se tituló Agentes de Control de Vehículos Autónomos en el Entorno Urbano y Autovías y la hizo dentro del marco del equipo Autopía. Por estas tres recibió un premio del Comité Español de Automática a la mejor tesis en control inteligente en 2012. Es editor asociado de la IEEE 4, de la IEEE ITSC, además de editor asociado de la IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine y es profesor invitado por la Universidad de Tours en Francia en sistemas inteligentes y normas de automóviles y también de la Universidad de Justo en Milbao. Por último, comentaros que cuenta con más de 130 publicaciones científicas relacionadas con conducción automatizadas y maniobras cooperativas. Entonces, sin más demora, os dejo con Josué y espero que disfrutéis el webinar. Muchas gracias, Pablo. ¿Me escucha bien? Muy bien. Bueno, el webinar de hoy hemos titulado Conducción Autónoma. ¿Qué oportunidades ofrece? Como decía en la invitación que os enviamos, el objetivo es hacer una charla un poco para todo el mundo porque yo creo que el tema del coche autónomo o el coche automatizado, como deberíamos llamarlo, tiene ya mucho tiempo entre nosotros. Ya son varios años que todas las semanas había una noticia relacionada con conducción autónoma. Entonces, voy a hacer primero, la charla la he dividido en estos cinco puntos. Voy a dar una breve introducción de lo que es Tecnalia para los que no conocen nuestro grupo. Hablaré muy poco de algunos hitos que considero importantes de la conducción autónoma. Las tecnologías más importantes relacionadas. Luego, el objetivo central de la charla era, ¿qué oportunidades ofrece? Pues mira, ¿qué otros sectores puede aplicarse? Todos estos conceptos y estas funcionalidades. Y os mencionaría algunas de las líneas futuras, tanto de la Comisión Europea, un poco en la línea de lo que se está hablando en Bruselas, y de lo que llevamos dentro de nuestro grupo. Muy bien, entonces pasamos a la introducción y bueno, pues nada. Los que no conocéis Tecnalia, muy rápidamente, somos el mayor centro tecnológico privado, somos No Profit Organization, y contamos con seis divisiones, las que se muestran acá. Nuestro grupo está dentro de la división más grande, son alrededor de 350 personas, la división de Industria y Transporte, ¿vale? Dentro de Industria y Transporte existen cinco áreas de negocio, de las cuales, evidentemente, nuestro grupo de Automated Driving forma parte del grupo de Automoción, aunque se trabaja también en Aeronáutica, en Smart System, Fundición y Fabricación Avanzada. Dentro del grupo de Automoción, pues yo lidero el grupo, o sea, soy una parte pequeña dentro del grupo, pero bueno, somos ya un grupo que ha ido creciendo mucho en los últimos años, y somos el grupo de Automated Driving, ¿vale? Está también, como ha mencionado Pablo, el grupo de Advanced Control System, y había un grupo de Multimateriales, y bueno, está en plena reestructuración. Bien, dentro del ámbito de movilidad en Tecnalia, este último año hemos desarrollado unas nuevas plataformas transversales que se llaman ATAS, y las ATAS, una de las que nos afecta a nosotros es la ATA de movilidad sostenible, ¿vale? Entonces, cuya visión global es dar una visión para mejor desarrollo de tecnologías relacionadas con la movilidad, pensando siempre en escenarios futuros para mejorar el impacto ambiental, la conectividad, la eficiencia y la seguridad. Dentro de esas áreas que cubre el ATAS de movilidad, nosotros formamos parte de ellas, en el primer renglón que ustedes ven aquí, en la parte baja de la lámina, ves que están los Cooperative, en Connected Automated Transport. Como decía, el ATAS de movilidad tiene diferentes ejes, diferentes ejes de ATAS de movilidad, nosotros formamos parte de ello, ¿no? Forma parte de la estrategia de Tecnalia, apostar por esta tecnología, y donde nosotros, básicamente, es para mostrar a los que colaboramos, ¿no? Y somos una organización bastante grande, y bueno, eso nos ayuda a tener trazabilidad con diferentes grupos y colaboraciones. Bien, la conducción autónoma, como sabéis, si sois apasionados de la tecnología, pues es una de las tecnologías de mayor influencia hoy en día en la movilidad del futuro. No solamente porque está dentro de las prioridades de los diferentes programas de I+.D. a nivel nacional como a nivel europeo, sino que también la industria y la sociedad tienen una demanda mayor para este tipo de tecnología, ¿no? Algunas de las ventajas que ofrece la conducción autónoma las podemos resumir en estos cinco puntos, la seguridad, definición del transporte, mejora del confort a la conducción, también la inclusión social, tener personas discapacitadas que puedan moverse con mayor facilidad, y evidentemente optimizar los costes en el transporte y asociados siempre a los operadores humanos, ¿no? Dentro de la conducción autónoma existen los denominados sistemas de ayuda a la conducción, o ADAS, que han demostrado incrementar la seguridad en la conducción en los últimos años, pero en todo momento manteniendo el protagonismo del conductor. Dentro de nuestro grupo, pues tenemos, nuestra misión es crear una sociedad del futuro que se basa en la eficiencia, seguridad y sostenibilidad cercana al mercado con productos relacionados con sistemas de transporte inteligente, los sistemas inteligentes de transporte, ¿vale? Dentro del grupo tenemos muchas áreas. Las más importantes es jugar unas pequeñas pinceladas, luego cerraré un poco, intentando más detalles, estamos en control compartido, generación de trayectores en tiempo real, como las que mencionó Pablo, ¿vale? Conducción cooperativa, reconducción de entorno y control robusto basado en modelos, ¿vale? Entonces, esto son un poco, esta gráfica es un poco las líneas globales de nuestro grupo, donde pongo remarco las que ya mencioné, pero también mencionar que, bueno, colaboramos con algunos otros centros para fusión de sensores, fusión de información de sensores, perdón, hacer diferentes controladores, detección del estado del conductor, por ejemplo. Hemos implementado también una arquitectura modular de seis bloques basado en un diagrama que os mostraré más adelante y, bueno, maniobras cooperativas y desarrollo de sistemas embebidos en los vehículos. Bien, esta lámina, supongo que la conocéis todos, esta lámina muestra los seis niveles de automatización que tanto se han utilizado últimamente. ¿Dónde estamos hoy en día? Pues, bueno, alguna parte entre el 2 y el 3. Algunos desarrollos en el mercado tienen un nivel 3 bastante bueno, pero hay que entender los niveles de automatización según el entorno donde se encuentran, ¿vale? Entonces, por eso no soy yo, no me atrevo a decir con propiedad que estamos en un sólido nivel 3. Tenemos algunas funcionalidades en el nivel 3 muy interesantes, bastante trabajado el nivel 2, pero, bueno, todavía nos queda para llegar a esos niveles tan altos de automatización que tanto deseamos todos. Bueno, algunos hitos de la conducción automatizada. Bueno, algunos hitos es muy difícil, ¿no? Cada vez son más los desarrollos que se ven en esta tecnología, pero importante mencionar, por supuesto, la demostración del PAD del 27 en San Diego. Yo creo que queda mucho camino por recorrer, pero es importante ver de dónde salimos, ¿no? El salto cuántico vino luego de que diferentes grupos en universidades americanas participaron en las tres ediciones de DARPA Challenge. El DARPA Challenge fue en 2004, 2005 y 2007 y todo eso generó en esa creación de proyectos de investigación como el proyecto Google, conocemos todos, que ha generado en la industria, en la empresa Waymo, que hace pruebas con vehículos autónomos, que ya mencionaremos adelante. Hay muchos proyectos, como el proyecto VIAG, de la Universidad de Parma, que creo que fue muy relevante, y el gran cooperativo de Beam Challenge acá en Europa, la edición de 2011 como la edición de 2016. Esta imagen, pues, se la tomo prestado a un amigo mío, que trabaja en INRIA, lo hizo en un proyecto de colaboración internacional. Creo que es muy interesante porque aquí se resumen los grandes hitos de la conducción automatizada. Ya hemos mencionado algunos en el PAD, pero bueno, por supuesto, los proyectos también de IMAXD que hicieron en el marco de los Cyber Cars. Aquí están todos los del DARPA. Luego fueron más allá algunos centros, como el KIT, del Instituto Tecnológico de Classwork. Y ahí empezaron también los desarrollos en la Universidad de Stanford. Por otra parte, también en Corea del Sur, Hyundai, junto con los desarrollos en la universidad, también logró incluso hacer una competición de vehículos autónomos allí. Y bueno, y así poco a poco fue progresando hasta que llegamos al año 2014. En 2014, la cosa empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque la industria empieza a tomarse esto más en serio y empieza a invertir realmente en IMAXD, en colaboraciones y también internamente en proyectos para desarrollar y llegar a esa... Y empieza la carrera del coche autónomo. Ya por 2015 entra en el escenario también Tesla y empiezan esos otros agentes que no forman parte de la clásica cadena de valor. Todo lo que no son clásicos, no forman parte de la cadena de valor, ni son OEMs. Hablamos de Leaf, hablamos de Neutronomy, hablamos de Waymo, hablamos de Otto Technology, de Uber. Cómo esos agentes también en los últimos años han ido afectando, bueno, y de la parte asiática, cómo Baidu con su software Apolo han podido marcar la diferencia, ¿no? En estos últimos años. En esta gráfica, pues bueno, yo creo que es difícil también esto de hacer previsiones, ¿no? Pero por supuesto que hay muchos estudios de las previsiones de cuándo está listo todo esto del coche autónomo. Yo siempre he sido un hombre muy optimista, pero bueno, como todavía nos quedan muchos años y siempre digo la broma de que hasta que quedan por lo menos 30, que es lo que me queda por jubilarme, entonces hasta ese momento va a ser complicado que el coche vaya completamente solo. Entonces vamos a irlo revelando por etapas, ¿no? Entonces, dentro de estas etapas, muchas empresas están haciendo alianzas estratégicas, como por ejemplo acá BMW, junto con Mobileye, Intel, pretendían sacar un productivo para el año que viene, también está Ford, bueno, Nissan también ha prometido cosas, Apple incluso se ha también lanzado en la carrera, Delphi, colaboraciones con Intel también, etc. Sin entrar en detalle, es simplemente ver el movimiento que ha habido con las industrias. Entonces, es muy difícil hablar de todas las empresas que están dedicando a ello. Ah, un pequeño paréntesis, ¿no? La gente me pregunta siempre, bueno, pero ¿cuál es el mejor? Bueno, difícil saberlo. No existe un juez central que lo defina, pero definitivamente estos son los 25 mejores modelos del año pasado. Algunos comerciales con funcionalidades a las muy altas, con muy buenas prestaciones. Evidentemente, pues yo no voy a hablar mal de Tesla, aquí no estoy para ello. O sea, ya quisiera yo tener los medios y un coche Tesla también. Si tuviese dinero, probablemente me los compraría todos y haríamos pruebas. Pero yo creo que aquí hay mucho, da mucho juego la lista que presento porque están, como os he dicho, también se menciona el Google Car, el coche de Waymo, pero también interesantes los desarrollos de Toyota. Creo que Mercedes va muy avanzado también, por lo menos en la parte europea, y las colaboraciones que está haciendo Baidu con casi todos los oyentes. Bien, no podía no mencionar al proyecto de Google, el Google Self-Driving Cars, que desde el año 2009, principios de 2010, ahí siempre hay esa problemilla, probablemente sea en 2010, cuenta con entre 10 y 11 años de experiencia. Tienen cinco generaciones al menos de vehículos, donde están aquí todas las fotos. Lo último que han sacado es lo del camión, ¿no? Están haciendo pruebas con camiones, porque ya veremos más adelante lo importante que es el desarrollo de la logística dentro de la movilidad. Yo he dejado de contar las millas en coches autónomos, en recorrido autónomo que llevan. La última vez, y eso fue hace tres meses, llevaba más de 20 millones de millas en entorno público, ¿vale? 20 millones de millas es mucho. Pero bueno, y como esto del coronavirus nos ha parado un poco a todos, no se les ha ocurrido otra cosa que, bueno, ya que no podemos ir a la vía, hace apenas un mes han publicado, pues mira, utilizan nuestro simulador con data real, con diferentes situaciones y entornos, para poder hacer pruebas y seguir mejorando. Así que la verdad es que personalmente es muy debatible el modelo de negocio de Waymo, pero ya con las alianzas que han hecho con los últimos OEMs el año pasado y en los últimos dos años prácticamente ya entendemos un poco su modelo, pero definitivamente uno de los referentes hoy en día. Mencionar a Tesla, que desde el año 2016, pues bueno, ya con su modelo S tenía unos ADAS bastante avanzados. Ellos desde el 2015 están ofreciendo funcionalidades a nivel comercial. Siempre lo digo así con Tesla, o sea, no tengo nada en contra de ellos, los accidentes que han habido son de coches de ellos, pero hay que entender un poco a Tesla. Ellos son un OEM no clásico, que irrumpen el mercado y que no tienen nada que perder, con lo cual todos los clientes de Tesla son nuevos, o sea, no tienen el histórico que tienen las grandes marcas, con lo cual ellos han arriesgado más. Es verdad que han ofrecido un nivel 5 para hace un año o dos y ahora mismo tendrán un buen nivel 2 o 3. Eso es discutible. Pero el hecho es que Tesla tiene unas funcionalidades extraordinarias en autovías. El autopilot de Tesla va muy bien. El tema es luego debatir entre si es culpa del conductor, tiene que estar atento, etc. Es verdad que han dado algunas fallas, pero bueno, podemos decir que Tesla tiene un buen nivel 2 y con algunos escenarios, pues algún nivel 3. Toyota también ha hecho bastantes desarrollos. Yo solamente quería mostraros este vehículo del Toyota Research Institute, que aunque es muy difícil leer lo que hace un OEM, no sé si hay algún OEM conectado, no me he leído la última actualización de la lista de personas que iban a participar en el webinar, pero bueno, todos sabemos que los OEMs trabajan en una carrera y no pueden estar, es muy difícil conocer exactamente lo que están trabajando, salvo que trabajes para ellos. Y por supuesto que no voy a revelar a los clientes lo que estamos haciendo con ellos. Entonces, lo que sí, lo que podemos ver es que tienen un prototipo muy bueno con diferentes sensores ya embarcados y conectados que pueden permitir desarrollos y validaciones de funcionalidades. Daros cuenta que este modelo que estoy mostrando en el vídeo acá es la evolución de este primer prototipo que tenía el Velodyme externo. Entonces ya tienes otros LIDAR, otros Velodyme, perdonan, igual estáis escuchando el vídeo y la idea era escucharme a mí. Y, perdón, tengo que trabajar esto, es que como yo no estoy escuchando, perdonadme este detalle. Y bueno, parándome un poco acá, pues también tienen diferentes colaboraciones tanto con Microsoft, con Nvidia, con la Universidad de Michigan y bueno, ellos sí son un poco más honestos en el discurso. Creen que todavía queda muchísimo camino por recorrer para que el coche autónomo esté disponible en el mercado, por lo menos de manera masiva. ¿Puedo pasar ahora? Muy bien. Bien, aquí quería, bueno, hablar de BMW. Yo voy a cerrar ya con BMW porque la charla no va de qué tienen los OEMs, sino de oportunidades que podemos tener con los coches autónomos. Lo que pasa es que, claro, no mostrar este vehículo es un prototipo, ¿vale? Que ellos, el INEX, que ellos están desarrollando, pues me parecía un pecado, ¿no? No sé si lo habéis visto, pero es un coche que no tiene desperdicio, el prototipo, no ha sido validado en entorno real, pero sí lo están probando dentro de sus instalaciones, claramente. Además tiene, como podéis ver, pues no solamente es el coche de las funcionalidades autónomas que presenta. Hay una cosa muy chula que hacen, que es que tienen un sistema driver wire que pueden, pueden recoger, pueden guardar, pueden... Ahí está haciéndolo la chica en este momento. Pueden quitar el volante y, bueno, ya queda, en teoría, un nivel 4 o 5 de automatización. También BMW tiene colaboraciones con la gente de Baidu, en China, y bueno, han sacado diferentes funcionalidades ADAS en varios de sus vehículos, ¿vale? Colaboraciones también con Mobileye e Intel y, bueno, utilizan distintas tecnologías. En fin, vamos a pasar. Ah, bueno, y esto es la noticia del año pasado. O sea, para mí cuando la leí fue como, bueno, señores, aquello viene con todo, ¿no? Viene con mucha fuerza. Todo esto estoy hablando antes del confinamiento, claramente. No sabemos muy bien lo que va a pasar en el futuro, pero bueno, eso lo podemos discutir. Sí, han hecho una alianza estratégica BMW y Daimler. Tienen más de 1.500 personas entre Stuttgart y Munich, a las escuelas de Munich, para trabajar solamente en desarrollo de vehículos autónomos. Bueno, señores, aunque últimamente no se habla tan bien de China, pues, bueno, esto sí lo puedo dejar el audio, creo que era muy chulo. Creo que es importante saber que ellos también van en serio en esta carrera. No sé si habéis visto este vídeo alguna vez, ya es del año pasado, pero bueno, podéis ver cómo, estos son evidentemente trayectorias planificadas, están haciendo unas sinusoides, todos a la vez. Ese es el puente que une Shanghai con el resto del país y, bueno, y eso también son unos drones haciendo el símbolo de Apolo, que es el, perdón, el de Baidu. Y Apolo es el software que ellos utilizan para el desarrollo de las funcionalidades en vehículos autónomos. Bien, esta es la gráfica que Pablo me ha robado. No, no pasa nada, Pablo. Yo creo que es bueno hablar de eso. Y, de hecho, creo que aquí he cometido un error porque no se ven los 100 millones de líneas de código. Pero esto salió en este reporte el año pasado. Me parece súper interesante. O sea, ver, cuando hablamos con el mundo de la aeronáutica, siempre viene, siempre viene a nuestra, siempre sacan a votación. Es que los sistemas en los aviones son más seguros que los coches. Tienes que ser tan seguros como los aviones. Entonces, bueno, uno, no tenemos el espacio que tiene un avión. No podemos tener cuatro motores y cuando falla uno, pues bueno, ya nos falla el motor que nos falla, ¿no? Salvo que hablemos de propulsión con motor en rueda, que eso ya es otro tema. Pero es cierto que la complejidad que requiere las líneas de código y no es programar por programar en un vehículo son muchos más que en un avión. Y creo que el que salió de producción, si no recuerdo mal, creo que era el 747, no el 787, Pablo. Pero bueno, el punto es que las ECUs cada vez son más ECUs en los vehículos, cada vez son más complejas, tienen que ser muy seguros y redundancia a nivel de software, sobre todo, porque muchas veces no puedes tener tres cámaras. Tienes una o en todo caso dos, pero tienes que hacer que sea redundante en software y sobre todo seguro, ¿no? Y llevar eso a mercado es mucho más complejo en un vehículo cuando tienes diferentes protocolos dentro del vehículo, aunque muchos avances se han hecho en los últimos años para reducir eso, ¿vale? Yo sí quería decir, bueno, con esto que la parte de decisión es una de las partes más importantes o complejas dentro del vehículo autónomo. Y por mostraros algo nuevo, esto no es de nosotros, pero bueno, es uno de los trabajos más interesantes que he logrado ver buscando un poco para esta presentación. Pues se publica, se está publicando, de hecho, esta semana en el ICRA, creo que es en París este año. Y bueno, podéis ver lo que es la generación de predictorías dinámicas, ¿no? En un entorno complejo donde están pasando vehículos por todas partes, donde todo eso que hacemos los conductores cada mañana, ¿no? O sea, vamos, salimos de casa y llega un peatón y llega otro vehículo y esa furgoneta blanca que se para en el medio y estos de Amazon que llegan y los de correos y toda esa serie de decisiones tan complejas que tomamos y lo hacemos tan rápido y no nos damos cuenta, pues llevar eso a un coche, pues tiene su complejidad, ¿vale? Entonces, por eso es la parte más, la parte clave dentro de los desarrollos del vehículo autónomo. Esta es una lista de algunas empresas no OEMs y, curiosamente, no precisamente dentro de la cadena de valor del automóvil que están trabajando en la carrera del coche autónomo. O sea, tenemos a NVIDIA, todo el mundo con sus tarjetas que están probando, Audu con Apolo, ya lo hemos dicho, también está a Qualcomm, Qualcomm, Texas Instruments, IBM y todas las que mencionamos acá. Creo que aquí dejar Facebook porque Facebook en este reportaje era muy gracioso porque decían que somos los únicos en Silicon Valley que no están haciendo un coche porque ya hasta Microsoft y Apple están trabajando en prototipos y directamente en tanto en optimización de ese software o en trabajar en sistemas hardware en BB2 o en comunicación con las ECUS o te hago esta funcionalidad o te hago ese procesamiento de imagen o te hago lo que sea, o sea, y con sus propios prototipos también. Entonces, bueno, definitivamente el mundo está cambiando y en el mundo del automóvil está cambiando muchísimo. Pero claro, esto por si acaso alguno me lo preguntaba, ¿qué es lo más novedoso que se puede estar haciendo últimamente? A ver, es difícil saber porque no todo es público, como os he dicho, pero yo creo que si os gustó Volver al Futuro, bueno, es un clásico del cine, impresionante. Tendréis que conocer el coche de la Universidad de Stanford, ¿no? Que es una maravilla, el Marty, justamente. Este coche, no sé si conocíais la primera versión de este DeLorean, pero está haciendo cosas muy, muy interesantes. Oh, perdón. Quería adelantar un poco el vídeo y lo he arruinado, lo siento. Vale, debería ir ahora. Sí. El problema es que no me deja adelantar. Voy a adelantar un poco, ¿vale? Ya me perdonáis. Bueno, porque una cosa es hacer control de trayectorias, seguimiento de vehículos a velocidades altas, a velocidades bajas, pero ya de hacer esto, hacer un drifting así, o sea, derrapar todo el rato y hacerlo con un control tan estable, me parece simplemente maravilloso. O sea, yo creo que esto es un disfrute a la vista. Nosotros en Europa es muy difícil que hagamos este tipo de proyectos porque es como muy difícil de justificar todos los neumáticos que estamos quemando allí solo por demostrar que... Mira la cara de felicidad que tienen esos chicos. O sea, se lo están pasando, como dicen aquí en España, pipa, ¿no? Porque esto, de verdad, es que es un delito de ver esto, ¿no? Entonces, yo era por mencionar una de las cosas más interesantes que están haciendo algunos investigadores en el mundo, ¿no? En esto de control de trayectorias, control de vehículos y control de trayectorias, ¿vale? Muy bien. La tercera parte de la presentación va a tener tecnologías más importantes y yo, por supuesto, contaros todas las tecnologías que existen relacionadas con Automatic Driving o con ADAS en cinco minutillos que pretendía, va a ser complicado. Pero, bueno, esta imagen me gusta mucho. La he cogido de esta revista de Autonomous Vehicle Technologies el año pasado porque nos muestra un poco cómo vemos el mundo, ¿no? Con esa transición entre vehículo manual, autónomo, esas vías dedicadas. Lo que más me gusta de la imagen no es el camión haciendo platooning y el merging. Es que ya no estamos hablando de 5, sino de 6G. En fin, esto es extraordinario. Va muy deprisa todo. Voy a pasar. Y lo que sí, bueno, ya os mencioné los niveles de automatización. Esta foto la copio directamente del estándar, pero los primeros tres niveles son precisamente, son básicamente relacionados con ADAS y los otros, los niveles mayores de 3, 4 y 5 con conducción autónoma o Automated Driving. Dentro de los ADAS, bueno, imposible detallar en tan poco tiempo todos, pero sí mencionaroslo. Tenemos cosas disponibles en el mercado para el control crucero, control crucero adaptativo, frontal connection warning, detección de alguno muerto, line chain assistance systems, asistencia de parque, aparcamiento asistido, perdón. Y de lo último, igual, el Traffic Down Assistance System, creo que fue la gente de BMW en el I8 el año pasado, que lo presentaron como un desarrollo muy interesante, pero claro, con limitaciones. Funciona bajo ciertas condiciones. Es decir, nivel 3, pero están atentos siempre de cuándo el sistema puede fallar, claro está. Pero además, una cosa muy particular, funciona en atascos en autovías. Atascos en entornos urbanos no funciona bien. Es lo que nos queda todavía mucho camino todavía, pero bueno, estamos trabajando en ello. Y bueno, los otros sistemas que son un poco más conocidos, ¿no? Bien. Probablemente, bueno, no sé, imagino que podemos, o sea, luego, de todas maneras, la presentación, eso, estaré disponible o os daremos el vídeo. Si queréis un resumen de todas las tecnologías de ADAS que existen a día de hoy, el nombre que tienen, porque cada uno la llama de diferentes maneras, ligeramente, las compañías relacionadas aquí en la parte central, pues las diferentes, generalmente Tier 1 y Tier 2 que están trabajando en ello. Y las funcionalidades que tienen las tecnologías, pues nada, esta tabla yo creo que lo resume todo, ¿no? Este es un trabajo que hemos publicado en algún paper y, bueno, resume un poco las funcionalidades ADAS disponibles hoy en día en el mercado, ¿vale? Bien. Bien. La arquitectura de seis bloques que presentamos acá, bueno, nosotros somos usuarios y contribuimos a esta arquitectura que, bueno, ¿quién la ha desarrollado? Pues nada, nosotros simplemente lo que hemos hecho es prasmar en resumen las tecnologías que, bueno, hemos publicado ese paper que está allí hace ya unos años, en una revista muy importante, en la Transaction of ITS, de la IEEE. Y, bueno, esto está basado en las arquitecturas de control para vehículos autónomos de diferentes centros de relevancia, como en el DIA, la Universidad de Parma, la Utopía, el Grupo Utopía, KIT, Stanford, Family Man University, el PAD y, bueno, y nosotros, pues también desarrollamos este diagrama que nos llamamos diagrama de seis bloques. Lo que hemos hecho es llevarlo, aterrizarlo a nuestras plataformas, hemos hecho un desarrollo de software y que, por supuesto, permite la modalidad de esa arquitectura. Pero, bueno, para no decir que somos los únicos que hemos inventado la rueda, pues también hay otras arquitecturas basadas en los bloques principales, con lo cual nos hace ver que también estamos trabajando alineados con diferentes centros. Y esto fue un estudio publicado por la NHTSA de Estados Unidos, donde, bueno, muestran el framework para probar Automatic Diving System. Y, bueno, podemos ver sistemas de sensores, percepción, el bloque de comunicaciones, me parece que estaba contemplado acá en Cyber Security, en Fort Polarance. Y, bueno, en fin. Por supuesto que estaréis de acuerdo conmigo que el diagrama de seis bloques es un poco más claro. Entrando un poco a la descripción, voy a hacerlo muy breve porque seguramente son tecnologías que ya conocéis, que habéis escuchado. Y luego pasamos a la siguiente parte de la charla, que es la que, bueno, para nosotros es un poco la más interesante, ¿no? Pero, bueno, en adquisición, pues tenemos diferentes sensores disponibles en los vehículos, GPS diferenciales, en los vehículos normales, sensores de ultrasonido son mucho más económicos, sonometría en los vehículos, también los radars que podemos colocar al frente y en la parte de atrás. Tenemos cámaras y tenemos LiDAR, multicapas. Y aunque han salido últimamente los de estado sólido, que están muy bien, están más baratos. No tienen el rotor, que, bueno, hacía que el precio aumentase muchísimo. Son, como he dicho, ya en estado sólido, pero no han sido validados todavía. Entonces, bueno, no sé. Nosotros en Tendalia somos usuarios de la percepción, desarrollamos nuestros algoritmos para probar algunas cosas, pero yo creo que queda todavía mucho que recorrer, pero es bueno saber que los precios están bajando para estos dispositivos. Esta foto es la foto clásica de, básicamente, la cobertura que tienen cada uno de los sensores. Aquí tenemos los radars de largo alcance, también de corto alcance. La cámara y, bueno, generalmente todo lo que puede cubrir un LiDAR, ¿no? De todas maneras, si hablamos de los LiDAR en la parte central del vehículo, pues, bueno, eso sí cubriría un poco más. Lo bueno, una buena noticia para los que no son amantes del toreo. Yo no soy conocedor, pero, bueno, una de las críticas que recibíamos siempre los que trabajamos con coches autónomos es que nos la hizo en una conferencia Mike Robinson, él es diseñador de coches, trabaja en Italia. Mike se burlaba de nosotros y decía, ¿de verdad creéis que este toro así, este cacho con el toro va a venderse en el mercado? Sí, es horroroso. Y yo creo que tenía razón. O sea, eso estaba muy feo, pero, bueno, ya, como veis en el prototipo de Toyota, pues, ya están embebidos en el vehículo y podemos avanzar mucho mejor también con ellos. En la parte de percepción, pues, bueno, percepción utiliza esos algoritmos, esa información, esa data cruda que traen los sensores para hacer reconocimiento del entorno en exteriores, ¿no? Trabajamos las diferentes líneas en percepción, son reconocimiento del entorno, localización y detección de obstáculos, ¿vale? Aquí podemos ver un mapa de un SLAM, cómo se fabrica un mapa. Aquí podemos ver una detección de puestos de parking con nuestro vehículo. Aquí podemos ver una detección de diferentes obstáculos. Y aquí, bueno, también en la parte de percepción, pues, podemos hacer reconocimiento del interior, ¿no? De la cabina, también del estado del conductor, que en eso nos hablaré un poquillo más adelante. Pero, ¿dónde está la percepción hoy en día? O sea, hoy en día se pueden conseguir muchísimas aplicaciones disponibles en el mercado para ADAS basadas en diferentes sensores, cámaras, radars, ultrasonidos, incluso ya hay soluciones, no voy a decir comerciales, pero bastante avanzadas en lead-ups, ¿no? Y, bueno, se pueden hacer marcas, o sea, se puede detectar señales, se pueden detectar líneas, se pueden detectar peatones, se pueden detectar otros vehículos. Pero, ¿qué no está disponible? Bueno, tendríamos la localización precisa hoy en día, no podemos garantizarlo, bien sea por GPS, RTK, podemos hacerlo siempre que cumpla una serie de condiciones. O sea, cuando pasamos por un túnel ya la perderíamos. Pero, bueno, siempre estos desarrollos en fusión de sensores nos permiten mejorar ese posicionamiento. También, en la aplicación de ese posicionamiento con respecto a los mapas 3D, las mapas de High Definition Maps, esto tiene un problema porque muchos de esos mapas se están haciendo con diferentes tipos de plataformas, y en esa carrera están Nokia, Gear, Google y tontón. ¿Quién va a tener los mapas del futuro coche autónomo? Con lo cual, eso es muy interesante. Pero luego llevar eso y aterrizarlo a los sensores que llevan los vehículos comerciales es otro problema añadido, que todavía no está resuelto. La interpretación de lo que hacen los agentes. Yo creo que esta foto lo resume todo, ¿vale? Interpretación situacional, o sea, un vehículo, un coche automatizado puede detectar que estos dos peatones están parados aquí. Lo que no puede hacer diferencia entre si están hablando parados en la esquina o si están con intención de cruzar. Poder definir cómo leo la intuición de las personas es un tema súper complejo que se está trabajando. Otro de los módulos más importantes en la arquitectura está claramente en las comunicaciones. Yo acá, vamos, es muy breve, ¿no? O sea, sin comunicaciones no entendemos la automatización de vehículos, porque luego no podemos prever y anticipar. Creo que estos estudios lo demuestran, ¿no? Ver cómo podríamos quitar los semáforos de la infraestructura y poder directamente cambiar la manera de conducir, hacerla más eficiente, no tener que parar todo el rato, porque los semáforos están hechos para los seres humanos, ¿no? Estos son parte de los tópicos que se tratan con las comunicaciones. Evidentemente, protocolos de ITS, temas de data mining, compartir datos. Estamos en la época del Big Data, también son armas los gemelos de los coches automatizados. Maniobras cooperativas, seguridad y privacidad, y bueno, y protección de ciberataques, ¿no? Pero hoy en día, el dilema es que hemos trabajado muchos años, la gente que ha trabajado en percepción, en protocolos de comunicación, donde tenemos el 811P y hay diferentes modelos y prototipos, y de repente llega el 5G a cambiarlo todo, diciendo que es más rápido y hay más latencia. Pero parece que es menos seguro. En fin, es un debate muy interesante. Para eso tenemos bastantes proyectos que estamos intentando solventarlo. En la decisión, pues bueno, la decisión se divide en tres bloques, planificador global, planificador de funcionalidades o behavioral planning y planificador local. El global es cómo definir una ruta, tipo Waze, cómo ir de un punto A a un punto B. La parte de decisión es qué tipo de maniobras debo hacer en cada momento y las trayectorias en tiempo local son esas trayectorias que definimos en función de las situaciones del entorno, ¿vale? Voy a acelerar un poco porque me meto aquí, me apasiono mucho y se me pasa pasando el tiempo. Estas trayectorias generadas en la parte de decisión se envían al módulo de control, ¿vale? Tanto para generar perfiles, esos perfiles de velocidad se siguen con el control longitudinal y los perfiles laterales, con el control lateral, con el volante, ¿vale? Entonces, bueno, usamos la información de la trayectoria para hacer el seguimiento en estos dos niveles y para eso utilizamos diferentes técnicas de control. Tenemos un ejemplo de seguimiento de trayectoria con nuestros vehículos. Y bueno, una de las cosas que estamos planteando hoy en día y una de las temáticas más importantes es cómo incluir al conductor dentro del loop de control. La parte de actuación, pues diferentes empresas ya tienen equipos externos a los vehículos convencionales, aunque lo ideal es que ya directamente de fábrica estos vehículos vengan con un bajo nivel automatizado, ¿vale? En esta arquitectura de control compartido, cómo incluir al vehículo, o sea, tenemos los seis bloques que hemos mencionado anteriormente, pero ¿dónde está el conductor? Pues nada, intentamos añadirlo, incorporando un nuevo sistema de evaluación del conductor con un HMI, sensores hápticos, para poder transmitir esa autoridad a partir de decisión y control. Y bueno, considerar, por supuesto, qué tipo de maniobras, trayectorias y las características del vehículo, la dinámica del vehículo en sí, para incluir al conductor, ¿vale? Y bueno, estas son siempre algunas de las cosas que nosotros consideramos en esta nueva línea dentro de los vehículos automatizados. Bien, evolución de actualidad, ¿en qué otros sectores podemos aplicar? Bueno, aquí voy a citar un poco, esto es muy clásico, ya me perdonaréis, del año pasado, el informe de Eertra, que es uno de los roadmap más citados, más conocidos, donde se hace una buena estimación de lo que se pretende hacer, o pretendía, con esto del coronavirus casi todo está cambiando y esto evidentemente se declara un poco dentro de la industria. Pero bueno, ¿cuándo pretendemos llegar a los diferentes niveles de automatización? Y aquí me quedo con estos tres, los presento por separados porque han hecho roma para passenger cars, para vehículos de flota, o sea, para camiones, para vehículos de carga, y para vehículos tipo robotaxi en entornos urbanos y cerrados, ¿no? Urban mobility y vehículos, ¿no? Bueno, estos son los tipos de roma, podéis verlo, estas son un poco las capacidades que tenemos dentro de Ternalia para poder abordar diferentes temas y en dónde vamos atacando cada una de ellas. Pero, ¿dónde podemos aplicar automated driving? No solamente, o sea, lo clásico es pensar solo en el vehículo, pero en realidad existen muchísimas áreas donde tiene cabida la automatización. Y además, hay que resaltar una cosa de la industria del automóvil, es que va muchísimo más rápido que muchos otros sectores. Entonces, esto, hablándolo con gente de, por ejemplo, en trenes o incluso autobuses o en el entorno militar, que va muchísimo más lento también en algunas tecnologías, pues bueno, es como nosotros aprendemos con el vehículo, con el sector automóvil y llevar eso a los diferentes entornos. Entonces, bueno, ¿qué se ha hecho? Pues aquí voy a quitar el sonido porque creo que ahora estaba hablando. Se han hecho muchos prototipos, por ejemplo, para vehículos agrícolas. Esto es cambiar la manera en que entendemos el campo hoy en día, de que el agricultor ya no tiene por qué ser el tío que se la pasa paseando en el campo o en el tractor, sino que eso es una tarea que además es muy sencilla porque señal GPS, pues tendrás, tendrás, no tendrás problemas, muchos problemas con obstáculos, aunque los puedes tener y las velocidades además son bastante, suelen ser bastante bajas, con lo cual es un campo interesante. Nosotros desarrollamos dentro de Tendalí un proyecto europeo muy interesante donde llegamos a probar conceptualmente, con simulación, con hardware en the loop, la información de un dron para luego enviársela al vehículo a través de comunicaciones. Entonces, lo hicimos en colaboración con varios partners. Bueno, otro de los sectores que quería mencionar es el sector de trenes y tranvías. Claramente no, además muchas veces se ha escuchado que no, es que el tranvía igual desaparece porque claro, es muy antiguo. No, desaparecer nada, porque justamente hay muchos estudios, donde piensan además estudios urbanistas. ¿Cómo planteamos la movilidad del futuro? Pues nada, es con diferentes agentes, donde el tranvía además en este imagen se ve muy bien, forma parte de la arteria principal, con diferentes vehículos, lo que queráis, patinetes, bicis y peatones en todas partes, pero donde el tranvía además es muy curioso, se han hecho pruebas ya tanto en Alemania, en diferentes países también, muchas empresas, está el caso de Siemens, que hizo una prueba en la ciudad de Ulm, con un prototipo donde instalaron justamente LIDAR, aquí se ven los radars también, en los lados también, para detectar también cuándo salían las personas en las puertas. Pero lo curioso del tranvía y de los trenes también que se pueden automatizar, es que como siempre cumple la ruta, mantiene siempre ese recorrido con nivel de precisión muy alto, también sirve para brindar información que permita obtener modelos de comportamiento de vehículos en las ciudades, incluso detectar alarmas y poder dar información que puede ser muy útil para los ayuntamientos. Bueno, autobuses, bueno, es una carrera que también, los autobuses ya están bastante más avanzados que en los otros sectores, pero bueno, está el concepto de autonomous bus de Volvo, también en China, la gente de Yutong, son los mayores fabricantes de autobuses del mundo, bueno, solo con el mercado chino ya tienen bastante cubierto. El prototipo también que ha propuesto Mercedes y Scania también. Y bueno, nosotros hemos trabajado también en un proyecto aquí en España, que hemos automatizado un autobús, un fabricante, bueno, local, de Irizar, desconocido, ha salido de todos los medios, en el puerto de Málaga. Bueno, este proyecto, pues bueno, hemos automatizado el vehículo, bueno, aquí está el puerto de Málaga, los retos que hemos abordado, bueno, vehículos en carreteras, se han hecho adelantamientos, peatones en la vía, semáforos, sobresaltos son los speed pumps, podemos decir este, ¿cómo se dice? Sí, ese speed pumps, es que, bueno, los llamamos, yo los llamo policías acostados, perdóname, pero eso para reducir, reductora es velocidad, ¿vale? Bueno, y el sistema que fuese de tolerancia a fallos, ¿no? Bueno, lamentablemente las pruebas finales se están retrasando por motivos evidentes, estamos todos en otra época un poco particular. Bien, control en camiones, claro, el camión tiene una dinámica, o sea, primero, el camión, voy a parar este concepto porque es muy interesante, sabía que lo vieseis bien, pero bueno, antes hablar de platooning o cooperative, ACC, control crucero adaptativo y cooperativo, para reducir ese gap entre camiones y hacer que los sistemas sean mucho más eficientes, ahorrando energía, se estiman estudios entre 15 y un 20% de ahorro, depende de las pendientes, las condiciones, el viento. Bueno, cómo se han sensorizado y probado diferentes camiones, tanto en Estados Unidos como acá en Europa, y bueno, en diferentes escenarios, no solamente el típico en autovías, también en cargas y aparcamientos y descargas en entornos específicos, y bueno, esto es muy particular porque este es un concepto muy interesante de Volvo, donde podéis ver los líderes alrededor del vehículo y cómo, pues, permite ayudar en las tareas de limpieza y el operario, pues nada, pues ha llegado a la calle, a una calle ciega, pues tiene que volver y va volviendo mientras va haciendo su trabajo recogiendo la basura y el vehículo va siendo guiado con el operario, o sea, ha identificado a su líder y lo va siguiendo y así, pues bueno, puedes optimizar muchos procesos y es un proyecto que es muy interesante. Vamos, seguimos avanzando. Bien, por supuesto, los robotaxis o cybercars. Bueno, ya esto se ha dicho mucho porque hay muchas empresas, muchas empresas trabajando en ello, de las más importantes, pues tenemos a Navia, a Ismail, Induct, creo que fue absorbida por Ismail también, pero bueno, hay otro tipo de conceptos de robotaxi un poco más futuristas, se han hecho muchísimas demostraciones, hay que mencionar los proyectos Sítimo B1 y Sítimo B2 que se han probado, otros conceptos también muy interesantes, este es el último prototipo de Ismail y bueno, también me pareció muy curioso que hasta el primer vehículo autónomo fue probado en Chile, eso fue hace tres meses, muy interesante, llevaron un vehículo y bueno, vas haciendo, generalmente tienen muchas particulares estos vehículos, van a muy baja velocidad en entornos segregados o cuasi segregados. Eso lo hemos probado aquí también en San Sebastián, en el parque Miramón, en el proyecto Sítimo B2 y bueno, va en autónomo, niveles de automatización altos, pero como he dicho, los niveles de automatización dependen del entorno y el entorno requiere unas velocidades muy, muy bajas, ¿vale? Aplicaciones militares, también pues evidentemente los vehículos militares son sensibles a ser automatizados, no hablemos de los robots de Bosso y Dynamic que todo el mundo conoce que son extraordinarios, esas mulas de carga, bueno, en fin, una cosa impresionante, pero también podemos hacer mulas de carga con ruedas, seguimiento de pelotón, seguimiento de pelotón y control remoto, ¿vale? Para diferentes misiones. En el sector logístico, este es un prototipo de Renault para delivery, es modular, es muy interesante porque bueno, puedes, hoy en día que la logística y la repartición es una de las, de las, de la, de la industria que más crece, pues, bueno, aquí vemos los ejemplos de los robots de Amazon que probablemente conocéis, conoceréis, y también la automatización de camiones que está ligada al sector logístico. En el ejemplo de puertos que os presento acá, claro, ¿cómo podemos llevar la automatización? ¿A dónde? Pues a casi todo. Podemos presentar, o sea, justo leí un reportaje la semana pasada donde, donde decía, voy a decir en medio para no, no queda polémica con nadie, pero decía, decía la entrevistada que le preocupa muchísimo que esto del coronavirus, pues puede, puede, puede ser un auge muy importante para la automatización de casi todo. Y yo dije, pues genial, pues allí tendremos mucho trabajo, muchos. Entonces, bueno, se puede automatizar diferentes, diferentes sistemas. Como os he dicho, la, la, la repartición y la, la, el sector logístico está creciendo muy rápidamente. Eh, la automatización de, 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 de camiones es un tema muy interesante, pero también la paquetería, la última milla. Eh, y, y, bueno, la repartición con otro tipo de vehículos. Nosotros en internet también desarrollamos un, el, el, el primer dron de drones o multidron que, 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 eh, lo probamos en la plaza de todo San Sebastián. Es un prototipo muy interesante que puede llevar hasta 40 kilos. Y, bueno, eh, eh, la verdad es que, que muy bien, pues, con el tema de logística. Bueno, y esta lámina, ya me perdonaréis, no podía dejar de hablar del coronavirus porque nos ha afectado a todos. Y, y la gente me dice, oye, ¿cómo el coronavirus, la conducción autónoma podría aportar? Pues, no han sido ideas mías estas dos de acá, estas ideas, no, no han sido ideas nuestras. Pero, la verdad es que el coronavirus impulsa la idea del coche autónomo porque, claro, el reparto de última milla y evitar el contacto con las personas, pues, pues, si, si, si puedes meter un vehículo autónomo en lugar de un repartidor, pues, bueno, puedes reducir el consumo. Puedes reducir los contagios. Y luego, los vehículos en conductor se han utilizado también en Florida para llevar medicamentos dentro de entornos más cerrados. Esto, pero, esto es un vehículo de Navia, por ejemplo, para llevar medicinas dentro de un hospital. Eso puede ser muy, 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 muy interesante. Pero, ¿ideas? Pues, ideas hay muchas, ¿no? Desde probar sistemas de monitorización del conductor, poder poner sistemas ADAS que midan la interdistancia dentro de autobuses para que se haga respetar y que el conductor no esté atento de eso. Comunicación segura con entornos urbanos para hacer que la infraestructura sea más eficiente para ciertos vehículos prioritarios, en este caso, para instancias o servicios de transporte público. Valet parking con automated driving. No solamente para vehículos, también para otros, para, no para vehículos passenger cars, sino también para, para otro, para otro tipo de, de plataformas como, bueno, incluso hemos, hemos visto proyectos hasta con patinetes. O sea, son muchas las ideas que están saliendo hoy en día, ¿no? Como dices, es un reto, pero también tienes una nueva oportunidad. Platoning con vehículos, etcétera. O sea, para eso estamos en Tenalia, para, para poder discutir y hablar de posibles oportunidades, ¿no? Y líneas de futuro. Ya con esto cierro. La línea de futuro, pues nada, yo quería, quería aprovechar la oportunidad del webinar, acabecer el tiempo y, bueno, centrar el mensaje que, que nosotros leemos desde la, desde la, desde la Comisión Europea, ¿no? Estas son algunas de las líneas que la Comisión Europea propone que se van a desarrollar en torno al vehículo automatizado en proyectos de IMAXD, vehículo automatizado y sistemas inteligentes de transporte, ¿vale? Donde, por supuesto, están todas estas, ¿no? Esto, esto es simplemente lo que viene en el nuevo programa que será, ¿qué se llama? Sí, Horizont, Horizont Europe. Entonces, claro, donde yo pongo aquí en rojo, esto fue presentada dentro del, dentro de una reunión que tenemos los del, un workshop de, de los stakeholders de Connected, Cooperative and Connected Automated Mobility. Y, bueno, en rojo menciono las cosas que nosotros en Tenalia nos sentimos con mucha experiencia dentro del grupo de ADE. Yo, bueno, tengo que resaltar también que, bueno, en Tenalia tenemos muchos otros grupos que pueden cubrir otras temáticas, por ejemplo, Data Store and Sharing y Data Change Framework. Eso, eso hay grupos en ICT que lo hacen. Bien, pero dentro de las líneas nosotros estamos trabajando, pues bueno, como os he dicho, tenemos desarrollado una arquitectura de seis bloques que hemos probado. En el futuro, pues, pretendemos probar en otros entornos de validación con sensores y con comunicaciones, instalar módulos de detección para, para evaluación de riesgos en tiempo real, gestión básica de intersecciones, de otro tipo de escenarios, como rotundas también, adelantamiento, implementación en hardware embebido de algunas de esas funcionalidades, no del todas, porque sería muy complejo, pero todas esas pequeñas ecos que tiene que cubrir el coche del futuro, ¿no? Bueno, dentro de otra línea del grupo está el control, el control de vehículos en base a modelos. Pues nada, nosotros utilizamos controladores en base a modelos, como MPCs, pero también probar con otro tipo de controladores, trabajar en la robustez de los mismos, probar con otros vehículos, validar en plataformas reales, hacer estudios de robustez en situaciones extremas, ¿no? Es que el coche ese de Stanford haciendo drifting, pues claro, cualquiera le entran ganas. La línea del control compartido es una de las más importantes hoy en día en el grupo, donde, bueno, se presenta una, nosotros tenemos una solución integral, donde utilizando la trayectoria del conductor, aquí vemos a uno de nuestros compañeros, pues haciendo la prueba, donde cuando se duerme en el vehículo, como la información del estado del conductor, pues puede indicar que el sistema tome el mando, ¿no? Pero bueno, tenemos que considerar otras variables en el entorno, validación de plataformas reales y muy interesante para vehículos pesados, porque justamente en los camiones la gente se cansa mucho por lo monótono del viaje. Generación de trayectoria en tiempo real también es una de nuestras líneas muy importantes, tenemos, tenemos desarrollado código en esa línea y queremos validarlo con obstáculos dinámicos, probarlos en el hardware embebido, hacer comparativas en reales con otros métodos y bueno, como he dicho también, en entornos reales, lo que también apuntamos al futuro. A ver, bien, maniobras cooperativas, como os he mencionado al principio, bueno, este es un vídeo con diferentes maniobras que tenemos, tenemos un simulador virtual y dos plataformas que nosotros podemos comunicarlas también y hacer que sean más vehículos. Entonces, bueno, las maniobras cooperativas son el futuro de los coches autónomos y semi-autónomos, con lo cual no es necesario solamente conocer la posición, sino ayudar a definir esas maniobras complejas, ¿no? Una de las nuevas líneas también es lo de estrategias para recuperar el control en caso de fallos, el fallback strategies. Hemos publicado un trabajo muy reciente y muy interesante para ver qué pasa cuando a un vehículo le fallan los sensores y cómo llevarlo a un andén de seguridad, ¿vale? Nosotros con nuestros modelos de vehículos podemos lograr eso y sin necesidad de la información de los sensores, con lo cual eso es muy interesante para cara al futuro, ¿vale? Y ya, yo con esto cierro otras líneas, pues nada, reconocimientos de entornos en percepción que estamos trabajando para entornos parking, para desarrollar SLAM en entornos exteriores, monitorización del conductor, también este es un vídeo de lo último que mostramos en el congreso de Go Mobility de Irún, pero bueno, esto también es las pruebas, las primeras pruebas que tenemos para detección de ojos, orientación en la cara y yo voy a saltarme el vídeo porque me he pasado el tiempo unos minutillos y tampoco, y la idea también es, bueno, este es el simulador que os mencionaba, que también estaba allí y muchísimas gracias por vuestro tiempo. Si hay que preguntar, encantado. Muy bien, muchas gracias Josué, muy interesante, muy ilustrativa la charla, muy entretenida. Como tenemos más o menos 10 minutos, nos podemos alargar unos 5 minutos más desde las 5, hay una serie de preguntas que han ido entrando en el chat y pues voy a ver si podemos responder a 3 o 4. Lo que he hecho es ordenarlas, de la más sencilla a la más complicada, porque hay alguna pregunta que tiene tela. Sí, bueno. Bueno, no es la más sencilla, pero bueno, una pregunta, se refería al control compartido, pero casi casi yo creo que es general, ¿no? ¿Cuál es el proceso para que algo así llegue al mercado? O sea, una flota que tiene, no sé, camiones y quiere implantar el control compartido, bueno, pues está ahora en un estado de I+.D. ¿Cuáles son los pasos, no? El proceso de homologación para que eso pueda estar en el mercado, no? Pueda estar usando en una empresa. Bien, se me escucha, ¿no? Vale. El proceso, bueno, nosotros hay diferentes niveles para implementar esta tecnología. Justamente el control compartido llega hasta nivel 3, nivel 3 de automatización. En una primera instancia lo que se está haciendo es probar básicamente información de las cámaras del estado del conductor y que eso informe al conductor. Es decir, el conductor, básicamente eso es nivel 1, ¿no? Que el conductor tome la… o sea, le indiquen que si te estás durmiendo o no estás atento a la vía. No solamente es dormirse porque es estar atento a la vía. Entonces, bueno, hay que homologar el sistema de visión interno. Luego, pasar a una homologación y en eso tiene que cambiar. Eso hay una gran ventaja que tienen los sistemas EPS instalados en los vehículos. O sea, no pueden ser con sistemas mecánicos, o sea, dirección mecánica hidráulica. Necesitamos un EPS o un motor eléctrico en la transmisión, en el volante, para así poder hacer un control del volante de bajo nivel. Nosotros necesitamos un control de torque para que esa transición sea lo más suave posible. No es un on-off. Tiene que ser en la dirección donde indique el conductor. Y esos sensores son llamados sensores hápticos. Y ya muchos están validados, muchos están certificados, muchos de esos volantes existen. Y lo que toca es integrarles justamente las trayectorias que el coche autónomo ya tiene de por sí con la información que tienen los sensores externos. Eso es un poco las etapas. Y ya cuando eso suceda, pues bueno, podemos dejar el volante al conductor y que vaya solo el vehículo. Mientras tanto, para darte un ejemplo también, hay un proyecto muy interesante que esperemos que se apruebe pronto, que vamos a probar solamente a nivel longitudinal. Vamos a hacer una parada, vamos a considerar el estado del conductor, pero en lugar de hacer maniobras con el volante, pues nada, si el conductor está muy disperso, hacemos una parada de emergencia. Es un primer paso. Luego ya pueden hacerse otras cosas. Muy bien. Pues la siguiente pregunta es, has comentado un poquito la nueva dimensión que abre el 5G. Entonces la pregunta concretamente es el 5G cómo afecta, ¿no? Cómo puede afectar o cómo afecta la conducción autónoma. Bueno, el 5G beneficia a la conducción autónoma. Yo creo que sobre todo en entornos urbanos. El 5G no afecta, o sea, a ver, todo lo que son temas de seguridad y privacidad, prefiero que contesten los expertos en comunicaciones. Yo allí, nosotros desde el punto de vista de conducción autónoma, somos usuarios de esa información. Es decir, nos gustaría estar conectados a una red y a un número de agentes que puedan permitirnos saber posición, aceleración, intención de ruta y en función de eso poder hacer las trayectorias pertinentes y de la manera más segura posible. El 5G, pues, aparentemente no necesita, o sea, es mucho más rápido que las tecnologías basadas en protocolos, digamos, que de base de Wi-Fi. No es Wi-Fi exactamente lo que se estaba probando, pero son protocolos basados en el estándar Wi-Fi, Wi-Fi. Y lo que ofrece el 5G, bueno, es más velocidad en los datos, a una cantidad monumental. Y eso nos puede beneficiar a nosotros en la conducción autónoma. ¿Cuál es el problema que he escuchado yo en la implementación? Bueno, primero, hay que decirlo así de claro. El 5G a día de hoy no está disponible. O sea, está disponible en algunos entornos y se está probando, pero no es una tecnología que puedas validar en toda la ciudad. Eso está en prueba. A día de hoy está en prueba. O sea, el móvil sigue dando 4G en todas partes. Entonces, ¿qué pasa? Se ha hecho una expectativa muy grande con esto del 5G. Y bueno, ya, bueno, la guerra entre el 5G, Estados Unidos, productores chinos, no entraremos. Pero es una cosa muy compleja. Solo quería remarcar que creo que las antenas de 5G tienen que estar en torno a cada 100 metros. O sea, tienen poco alcance. Una cantidad de datos muy grande, entonces necesitas una infraestructura muy grande. Con lo cual, probar 5G en autovías, por ejemplo, parece que no tiene mucho sentido, al menos que la infraestructura se prepare para ello. No sé si con eso queda más claro. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Dos preguntas más. Nos quedan 5 minutos y ya estas son ya las un poquito más complicadas. Sí, uff. No, esta es un poco genérica, pero la verdad es que es complicada. Dice, ¿quién va a asegurar los vehículos autónomos nivel 5? ¿Quién va a asegurarnos nivel 5 si no van a tener accidentes? Claro, dices. Sí, mira, es una pregunta muy compleja porque esto del coche autónomo, de hecho, antes de ir al coche autónomo, voy a responder un poco primero con los hadas. Las aseguradoras han ganado mucho con esto porque en realidad han bajado mucho los accidentes en Europa y en Estados Unidos. O sea, la tasa de muertos y de accidentes graves ha disminuido muchísimo. Claro, esto abarata los costos de los seguros, los hace más competitivos. Pero claro, no se pueden abaratar al punto que no, que no, es una pregunta muy difícil. O sea, voy a responderte de la siguiente, voy a responder de la siguiente manera. Es muy difícil que veamos la tecnología 5G de aquí a 20 o 30 años. Perdón, el nivel 5, el nivel 5 de automatización de aquí a 20 o 30 años. Apuntamos a ello, pero francamente hablando, a día de hoy, no te puedo asegurar que nosotros veamos ese tipo de vehículos andando. Con lo cual, igual se plantea algo inédito, que es que el asegurador ya no sea el conductor en sí, que es un usuario, sino que sea el fabricante. Por eso estamos hablando de un cambio conceptual y en el modelo de negocio que yo no me atrevo a anticipar, pero sí a decir que debe ir por allí. Igual, como ya el tema de propiedad de vehículos pasará a otro nivel, estaremos hablando de empresas de servicio, esa empresa de servicio asegurará su plataforma. Igual la respuesta la tiene, ¿quién asegura un ascensor en un edificio? Pues más o menos la misma empresa y quien lo haga, te asegurará un coche nivel 5. Muy bien, pues si esa pregunta era complicada, esta es un poquito más. Bueno. Son dos preguntas, la primera es, está todo en un texto, pero si cabe esperar un proceso externo o análisis de los datos proporcionados por todos los vehículos, aparte del proceso que realiza individualmente cada vehículo, es decir, que se junten todos los datos de todos los vehículos en algún sitio y se tomen decisiones. Y luego dice, si es posible dotar al vehículo de moralidad, es decir, lo digo por la típica pregunta de tres camiones, tres decisiones, el primero con un niño, el segundo con un adulto y el tercero dirigir el vehículo contra un muro. Esa es la pregunta, y con esto ya sería la última pregunta. Moralidad, ¿no? De moral, vale, moral, vale, vale, programar la moral. Bien, la primera, los datos. El 5G justamente ayuda al tema de transmisión de datos más rápido, con lo cual se pueden transmitir muchos datos, pero el objetivo de los datos justamente es transmitirlos procesados. Nada hacemos, por dar un ejemplo, nada hacemos enviando a la nube, para la redundancia, la nube de puntos de un líder, si la podemos procesar internamente en el vehículo. O sea, lo suyo sería enviar la información de que hay un obstáculo de estas características, pumba, que tenga una nube de puntos con 64 capas y además fusionado con una cámara, eso ya no debería subir. Debería subir la información optimizada, por eso debe hacerse en cada uno de los vehículos, ¿vale? Y eso también, evidentemente, ayudaría a no saturar la red, ¿no? Porque se habla de comunicación entre vehículos, pero también comunicación entre vehículos e infraestructura. Y esa infraestructura pasa también por la nube. Y bueno, todos sabemos qué pasa en Navidades cuando todo el mundo empieza a llamar a los padres, abuelos y amigos a la vez. Pues eso se satura un poco y el WhatsApp y... Entonces lo que tenemos que intentar es eso, ¿no? Producir datos suficientemente óptimos para no saturar esa red. Eso para la parte de los datos. La parte de moral, justamente hay muchísima gente estudiando, pero casi todos son departamentos de filosofía. Los que están atacando el tema de la moralidad en los vehículos y en las máquinas en general. Yo creo que básicamente Terminator ha marcado nuestras vidas. Entonces, claro, ha quedado el tema de cuánta moral le puedes dar a una máquina para que tome una decisión, ¿no? Es súper difícil poder definir cómo programar la moral. No es complicado programarla. Una escala de valores, puedes decir, mira, tú tienes que proteger siempre a los niños, a las personas ancianos. Y si además tiene coronavirus, pues mira, da igual porque como uno de cada... En fin, te puedes poner así, puedes ser así de crudo. Pero como cada ser humano y cada persona, en este caso, tiene su propia... O sea, la moral de cada quien es algo muy personal. Yo una de las cosas que he planteado en algún foro cuando me han hecho una pregunta parecida es que imaginaros un futuro donde el coche autónomo, la inteligencia artificial, ayude a trasladar el conocimiento moral a los vehículos, pero que sea la moral de cada conductor. Entonces, donde tú, tú enseñas a tu vehículo a conducir como tú lo haces. Es decir, que la máquina sea capaz de interpretar lo que tú podrías hacer en algunas situaciones futuras. Pero claro, esto tiene otro... Esto es un problema de la robótica desde hace ya bastantes años y en efecto difícil de contestar. Pero espero haber dado por lo menos unas pinceladas de que si el coche autónomo, por lo menos en nivel 4 y nivel 5 incluso, pudiésemos enseñarle a conducir como nosotros hacemos, porque tenemos la información del volante, de los pedales, de las rutas, ya ve que yo cuando se pone en amarillo lo que hago es acelerar en lugar de frenar, igual ese coche lo puedo educar como yo lo haría. Acuérdate que las decisiones morales son casi siempre, muchas veces son instintivas. Y el instinto no se puede programar. Bueno. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Josué. Muchas gracias. Muy interesante la charla, de verdad. Gracias a todos por haber asistido a este webinar. Indicaros que el vídeo va a estar colgado en el canal de Gnalia. Os mandaremos una encuesta de satisfacción muy breve, de un minutillo. Y os dejamos los correos electrónicos de Josué y el mío. Y bueno, pues esperamos teneros en los siguientes webinars. Muchas gracias a todos y hasta otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!